Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido, bienvenido a Camino al FestiCine Guayaquil 2020. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor estar una vez más. Gracias por la invitación. Sí, he estado en otras ediciones del Festival de Cine Internacional de Guayaquil, sin embargo, no los había podido acompañar de manera presencial debido a otros asuntos académicos. Pero bueno, es un gusto estar finalmente con ustedes. Claro, que sí sabemos que, bueno, está en esta sexta edición, también nos está acompañando, al igual que en las otras ediciones, pero ya en esta ocasión está ya colaborándonos, pues no principalmente en estas plataformas digitales, pues ya que tenemos un poco más de conexión, aunque sabemos que estamos ya acostumbrados a tener esa conexión personal, pues no esa conexión física. ¿Cómo se siente al momento de estar ya en una plataforma digital, más que todo a nivel internacional, que ya va a tener el placer y el gusto de conocer productos audiovisuales de otros lados? Bueno, te cuento que para mí siempre es un gusto poder participar en este tipo de eventos, debido a que creo mucho en el potencial, no solamente de los jóvenes talentos que tiene la ciudad de Guayaquil, del Ecuador también, pero también el potencial y más que nada para medir conocimientos con otros productores de cine. Esto básicamente hace que los chicos tengan una primera experiencia en festivales internacionales y básicamente ellos puedan dar mucho más de lo que ellos creen que es posible dar. Y eso me alegra mucho porque al Ecuador le faltan muchos más eventos como este. Felicito a los organizadores, ya están por su sexta edición, eso habla muy bien. Se empezó con algo pequeño, un primer paso, he visto el crecimiento de ustedes. Me alegra haber estado desde el inicio con ustedes en algo que fue un proyecto y que finalmente se materializó. Así que me siento súper orgulloso porque Guayaquil ya tiene un festival internacional de cine. Eso dice mucho que decir del trabajo que han hecho. Así que felicitaciones una vez más. Bueno, muchísimas gracias y también agradecerle a usted por ser partícipe de todas estas ediciones. Ya pues sabemos que esto es un proyecto que se materializó ya hace seis años y hemos tenido su apoyo incondicional. También sabemos que pues, y lo conocemos más que todo, que tiene una carrera y una trayectoria muy excepcional pues, y más que todo en todo este ámbito audiovisual. ¿Cómo se siente el momento de desempeñarlo ya como jurado de estos cortometrajes documentales? Bueno, te cuento que es diferente desde el otro lado de la mesa ser jurado. Trato de ser muy objetivo, muy técnico. Bueno, de hecho, siempre, siempre viendo que la capacidad de los chicos se ha potencializado mucho. Sí, año a año aparecen nuevos trabajos súper impresionantes. De hecho, puedo decir que me quedo sorprendido con el nivel de calidad de trabajos que aparecen año a año, lo cual hace y motiva que nuestros estudiantes cada vez se esfuercen más. Y también hace pensar que básicamente en la escuela pública se necesita invertir mucho más en estos temas de producción de cine y de televisión. Entonces, es un reto muy grande, es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy dinámico. Aprendes mucho en la realización cada año, es una cantidad sorprendente lo que aprendes en campo, en práctica, ya en tu praxis, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos una vez más. Así que, y si hay que estar seis veces más, diez veces más, pues estaremos hasta cuando Dios lo permita. Claro, que sí, nosotros gustosos de tenerlo aquí en este Festival Internacional de Cine de Guayaquil, pues más que todo para que, bueno, sabemos que también va a ser un trabajo un poquito fuerte, porque, bueno, también es relacionado a la carrera que usted, a la profesión que usted sigue, como docente, pues al momento de ya tratarse de unos documentales universitarios. ¿Cómo, qué le exigiría a todos estos documentales para que pueda llegar a ganar ese monado de plata? Bueno, te cuento que para ganar un reconocimiento, primero hay que estar consciente de que lo que hagas tienes que hacerlo siempre con mucho amor, con mucha pasión, ¿no? Teniendo a lado tu libro de las experiencias que has hecho a través de tus trabajos académicos que te han desarrollado tus docentes, que no olvides los fundamentos básicos, como por ejemplo los encuadres, la iluminación, el vestuario, la dirección de arte, el acting, ¿verdad? Los tipos de montaje, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se puede trabajar. Sin embargo, lo que debe primar siempre es que en el proceso de comunicación, el mensaje llegue tal cual lo emite el director del producto audiovisual. Y, bueno, todos esperamos en, quizás en la última escena, lo inesperado. Y eso hace que tu producto sea muy bueno. Entonces, hay estudiantes que lo cogen así de volada, de buenas a primeras. Hay otros que aprenden con el proceso y también es bueno. Van a aprender de que quizás, no necesariamente porque en este momento no obtengas una iguana dorada, no significa que no estés preparado para no obtenerla. Significa que hay que trabajar un poco más, hay que madurar más quizás, ¿verdad? Hay que modificar, ajustar, sí, yo no digo corregir, sino ajustar, que es diferente. Ciertas cosas, ciertos parámetros y, bueno, ya vendrá la oportunidad de tener el reconocimiento que los estudiantes están presidiendo. En mi caso, son cortometrajes universitarios, ¿no? Eso. Claro que sí. Algo que hay que destacar es que, bueno, en esta ocasión cuando mencionó el tema de la educación pública, pues como que no tienen esa cultura un poquito más de fomentar la producción audiovisual, pues, ¿no? Al momento, pues, hay veces que no cuentan con los equipos necesarios. Sin embargo, los estudiantes utilizan cualquier método para poder realizar todos estos documentales. En este caso, pues, yo también cuando estuve en la universidad me tocaba hacer documentales con el celular, buscar locaciones. ¿Qué piensas acerca de esta cultura cinematográfica en cuanto a la educación? Bien, te cuento que, de conformidad a mi experiencia como docente en el ámbito universitario, descubrí que el cine en la universidad se debe hacer a través de un fondo común. De un fondo común que pueden trabajar los estudiantes, donde en la universidad pública sabemos que hay, ahora hay un mínimo, un estándar de 40 estudiantes, antes había 60, un poco más, ¿verdad? Y cuando trabajamos con un fondo común, a pesar de que quizás no podamos tener el presupuesto para comprar, para comprar, perdón, un Fresnel o una cámara, este, lentes Rockin' On, ¿verdad? Podemos trabajar con equipos que con una buena iluminación, que con un trípode de cabeza fluida, que con mucha creatividad, como por ejemplo, hacer un doli casero, etcétera, 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 hacer una caña de boom con un palo extensivo de limpiavidrios y un sujetador de micrófonos, y bueno, ahí estamos aprendiendo, se pueden tener implementos que en realidad te puedan ayudar en la parte de la educación pública superior, cubrir ese tipo de equipos que no están accesibles por X y E motivos, que no vienen al caso, sin embargo, yo sí creo que en la universidad pública hay muchísimo potencial que nos está aprovechando, aprovechando en el sentido de que si los chicos tuvieran o contaran con los equipos profesionales, yo creo que nosotros en el Ecuador estaríamos hablando de que los chicos estarían para mucho más, sin embargo, descubrí que el fondo común manejado por los estudiantes, para los estudiantes, fue una solución muy, muy buena, porque en el caso de la Facultad de Comunicación Social, se logró ver que cuando el fondo es manejado por los estudiantes, generalmente por el presidente de curso, haciendo una rendición de cuentas públicas en el curso de los fondos que se han utilizado, pueden ser bien utilizados, absolutamente bien utilizados y se pueden beneficiar todos. Entonces, fue muy interesante, yo tuve que aprender de los estudiantes, eso lo aprendí de ellos, yo no lo llevé, no lo enseñé, yo lo aprendí de ellos, son los mismos jóvenes que presentan nuevas propuestas para hacer construcción de cine, muchos le llaman de bajo presupuesto, les cuento que en FAXO, y no me da pena decirlo, se hacen cortometrajes con cero presupuesto, o con presupuesto de 10 dólares, o sea, nosotros tenemos un presupuesto de 10 dólares, 5 dólares, que es una cuota que da el estudiante para el fondo común, y con eso se hacen cortometrajes, los cortometrajes, que son de excelente contenido, ¿sí? La calidad también es muy, muy buena, tenemos estudiantes que ya han participado en festivales y han sido ganadores por la calidad, por el contenido, por la forma, el tratamiento, por los componentes cinematográficos, y eso en realidad me enorgullece mucho, me enorgullece mucho, porque por ejemplo, cuando el profesor fue estudiante, que eso fue hace muchísimo tiempo, ¿verdad? No había esto, no había esto de, ah, yo puedo hacer el fondo común y comprarme un trípode, porque antes no habían opciones, como hay ahora trípodes, que son buenos, que son medianamente accesibles, y que son manejables. Ahora los jóvenes tienen más acceso a muchas tecnologías, y no necesariamente debo tener una cámara Sony de 3D, o una High Definition, etcétera, 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 de 3.000 dólares para hacer un cortometraje. Ahora tenemos teléfonos celulares de excelente gama, ¿verdad? Cada vez aparecen nuevas tecnologías que nos facilitan el paso al tema de la producción. Quizás no tengamos una producción como la de Hollywood, pero estamos empezando y estamos viendo que hay producción de contenido audiovisual que vale la pena rescatar y producir ya para la pantalla grande, ¿no? Eso. Claro que sí, más que todo puedes destacar el trabajo de los estudiantes como tal, en el momento de tener un presupuesto muy bajo, quizá nada de presupuesto, así como lo dice ya nuestro presidente aquí, que está presente, Johnny Obando, pues nos comenta que es un estilo de guerrilla, bueno, guerrilla style, donde ya estos productos audiovisuales, pues, se mantienen con un bajo presupuesto, pues, y logran a la final tener algo de buena calidad, pues, ¿no? Más que todo eso es lo que hay que destacar de los estudiantes, más que todo el nuevo talento, pues, ¿no? El talento joven de, quizá, actoral, el talento de dirección, producción, pues, hay muchos puntos que abarca esta carrera y en este caso también hay que recalcar y destacar que sin ustedes, los docentes, pues, creo que es un poquito difícil llegar a esas producciones empíricas, por decirlo así, pues, ¿no? Siempre con la ayuda de ustedes, pues, creo que vamos a ir mejorando, mejorando mucho, muchísimo, en realidad, para ser unos grandes profesionales, al igual que lo es Carlos Samaniega. Pero en este caso, ya sabemos, pues, que en el ámbito universitario, pues, ¿no? Ya tenía la oportunidad de ver todos estos cortometrajes documentales que han ganado varios festivales. En esta ocasión, ya está como jurado, ¿qué es lo que le va a exigir a todos estos documentales para poder elegir al mejor? Bueno, pienso que le voy a exigir lo mismo que le exijo a mis estudiantes, que deben tener excelente tipo de contenido y una alta creatividad, o lo que se llama creatividad de alto vuelo. Cada vez más, los espectadores exigen más de los productores. Ya estoy aburrido de ver las mismas historias, estoy aburrido de ver las mismas propuestas, pero simplemente he cambiado elementos, contextos. Ahora la gente exige nuevo contenido. Al estar inmersos en una cultura totalmente audiovisual, la misma cultura exige que se presenten nuevos contenidos, nuevas formas de contar cine. Yo siempre quiero lo inesperado. Quiero que el director, o en este caso, los estudiantes jueguen con mi mente, ¿sí? Que me hagan pensar una cosa, pero cuando me di cuenta estaba viendo totalmente otra realidad y me desestructuró todo el andamiaje, la estructura de presentar una historia y eso es lo que fascina, ¿sí? Pero ese cambio abrupto, creativo, ¿verdad? Debe ser muy impactante, debe ser revelador en el plano preciso. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar con los estudiantes desde esa perspectiva, nosotros vamos a nutrir a estos futuros directores de pantalla grande de todo eso que se necesita para triunfar. Porque si bien es cierto cuando los grandes directores estamos hablando, por ejemplo, de Cuarón, de Spielberg, ellos también han de haber pasado por un proceso, un proceso de aprendizaje y poco a poco se fueron nutriendo. Pero si nosotros ya empezamos desde la misma universidad a fomentar esto en los chicos, a enseñarles qué es lo que se necesita para poder enganchar al espectador, a que no abandone la muestra de tu producto audiovisual porque es muy bueno, los chicos cada vez van a perfeccionar su técnica y eso va a hacer que a un futuro de mediano plazo nosotros podamos contar ya no solamente con un Sebastián Cordero, sino, bueno, podamos contar con cuatro, cinco, seis directores que ya comiencen a dar a conocer a Ecuador desde el ámbito cinematográfico, perdón, como una propuesta interesante. Yo estoy totalmente convencido que en Ecuador tenemos muchísimo potencial que no se aprovecha y por eso muchos emigran, ¿sí? Para hacerse ver en un lugar donde quizás son escuchados, son vistos, ¿sí? Son digeridos visualmente. Y en Ecuador lo que hace falta es eso, propiciar nuevos espacios, darle las oportunidades a estas personas que se arriesgan, que se lanzan con sus propuestas, que en un inicio pueden sonar descabelladas, pero que tienen sentido. Entonces, yo creo que el cine es más o menos como la comida. Si todos los días tú comes lo mismo, lo mismo, lo mismo, te vas a aburrir. Pero cuando tú entras a un festín, a un buffet, tú no sabes por dónde empezar. Y todo se ve delicioso y bien presentado. Entonces, sí, el cine es como la gastronomía. Hay que emplatar bien el producto para que la gente cuando lo vea, lo coma y no deje nada sobre el plato. Por supuesto que sí. Pues nosotros como espectadores, pues, ¿no? Tenemos ya la... Se podría decir que estamos más desculturizados. Hay que esperar únicamente el producto final, pues, ¿no? Como tal, ya vemos ya todos los efectos especiales y todo lo que está ya en la pantalla grande. Pues es algo que se va manejando en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Que, pues, en esta ocasión los estudiantes han tratado de hacer lo mejor posible. Y realmente son productos muy buenos. En este caso aquí tenemos ya conectado a uno de esos estudiantes, al parecer. Carlos Lainez. ¿Cómo estás? Un saludo. Sí. Carlos Lainez. Carlitos, orgulloso de que estés triunfando. Carlitos Lainez fue uno de mis primeros estudiantes. Excelente fotógrafo. Sus trabajos me siguen sorprendiendo. Él tiene una página que, bueno, en su momento él... Yo creo que ya se va a conocer mucho. Es un fotógrafo que ha trabajado ya en eventos internacionales. Felicitaciones, Carlitos. Para mí fue un gusto ser tu docente y poderte enseñar lo poco que sé para que ustedes también triunfen en la vida. Así que me siento muy orgulloso de tu trabajo. Sí. Espero que en algún momento él pueda trabajar conmigo en dirección fotográfica, en algún tema de producción cinematográfica, porque es alguien que tiene mucho, mucho talento. Sí. Hay talento. Sale mucho talento de la Universidad Guayaquil. Muchísimo talento. El mismo director del festival, el señor Johnny Obando. Talentosísimo. Sí. De verdad que sí. El talento que se maneja en la Facultad de Comunicación Social y de toda la universidad en general es increíble, porque sabemos que hay estudiantes que tienen, se podría decir la vocación, pues no más que todo, creo que nacen con eso ya, de ser directores, de ser actores, y pues es un conglomerado de toda la universidad como tal, pues que se hacen partícipes en todos estos productos audiovisuales. Pero, licenciado, cuéntenme qué espera de esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Guayaquil. Sí. Sabemos que no es habitual estar, ajá, sabemos que no es habitual estar en esta edición, pues, digital, pero siempre ha sido presencial, pues, ¿no? Queríamos saber cuáles son sus expectativas de esta sexta edición. Bueno, yo en cada edición lo espero todo, y si no aparece, pues, ya tendré que vivir con lo que tengo que vivir. Suena interesante porque acá, por lo menos, me puedo recostar en mi habitación y ver el cortometraje, y sé que alguien no va a estar susurrando prendiendo el celular y todo eso. Eso es lo bueno, ¿no? Lo malo es que no voy a poder ver las reacciones de las personas en la sala de cine cuando algo agrade o no desagrade, o desagrade, perdón. Que también eso también es muy bueno, porque a partir de eso tú entiendes de que si algo te sacó del contexto del film y te quedas pensando, habré sido yo o lo interpreté mal, y tú puedes rápidamente comparar a los lados para ver cómo reaccionan las personas. Eso también es bueno, pero eso no lo vamos a poder vivir. Lo vamos a ver ahora a través de los comentarios, ¿no? Es bueno, es malo, un like, un pulgar arriba, un pulgar abajo, una cara, un emoticón, un emoji. Son esas formas raras que ahora tienen los jóvenes de comunicarse, que las respeto mucho, pero bueno. Están muy sujetas a muchas interpretaciones, lo que no pasa con la palabra, pero bueno. Esa es forma de ser y hay que respetarlos. Yo espero siempre todo lo mejor de los estudiantes, todo lo mejor. Sí, espero que sean atrevidos a encontrar su historia, atrevidos en el buen sentido de la palabra, que sean innovadores, que me sorprendan, que me superen, ¿sí? Porque yo creo que un buen docente siempre espera que su estudiante lo supere. De hecho, he tenido muchos estudiantes que han superado al docente, ¿sí? Espero en algún momento superarlos a ellos también, ¿verdad? Espero ver excelentes trabajos porque yo creo en el potencial de los estudiantes. Y hay algo que voy a mencionar que quizás puede ser un poco tristón, pero bueno. Igual lo voy a hacer, no me importa. Nunca me quedo con las cosas guardadas, pero bueno. La universidad pública, y hablo de la universidad pública en general, no solamente tiene excelente potencial, sino que tiene un excelente semillero en todos los campos. En el campo del cine, la comunicación, las ingenierías, etcétera, etcétera. Que muchas veces no son consideradas, ¿sí? Y deberíamos ver esa mirada, ese aporte que dan los estudiantes, porque los docentes y las autoridades nunca lo vamos a saber todo. Quizás nosotros sepamos cómo guiar un poco en el camino, porque ahora, como ustedes saben, el aprendizaje es interactivo. El aprendizaje se da en cada momento, a cada rato, evoluciona de una forma increíble. Lo que podemos estar hablando en este momento quizás ya pasó, ya fue, y se están generando nuevos conocimientos. Pero sí, a veces me siento un poco apenado, porque este festival, que nació desde las aulas de la Universidad de Guayaquil, de la idea de un estudiante, ¿verdad? Y que debió tener siempre el apoyo de la misma universidad, pues bueno. También me alegro que no haya sido así también, porque si no, no estuviera en el lugar donde está. Así que me siento orgulloso, pero deberíamos nosotros como autoridades siempre tener en cuenta este tipo de ideas. Y puedo decir con orgullo, con mucho orgullo, que la universidad pública tiene excelentes ideas. Así que autoridades, este es un llamado de atención para ustedes, para que cuando algún alumno presente algún proyecto, por lo menos denle la oportunidad de escucharlo, para que vean que tienen un potencial increíble. Y bueno, esperando siempre que los estudiantes puedan poner en práctica todo lo que pudieron aprender en clases. Me gustaría, por ejemplo, en su momento, que exista la posibilidad de que nuestros estudiantes de la pública hagan pasantías con universidades como México, como países como Argentina, como Brasil, que tienen excelente cinematografía. En verdad, en donde se pueda aprender muchísimo más para mejorar el conocimiento en la Universidad Pública del Ecuador. Creo que sí, como usted lo dice, licenciado, pues hay buenos proyectos que simplemente a veces no tienen la oportunidad de salir adelante, quizás no por el desprecio, sino que por la falta de atención, pues, ¿no? En este caso le agradezco por esa llamada de atención a las autoridades, más que todo, para que entren en concientización, pues, que, como la típica frase que dicen, pues, ¿no?, los jóvenes en el futuro de la patria, pues, en este caso hay muchos jóvenes que tienen un futuro en este ámbito cinematográfico, y, pues, hay que darles la oportunidad, pues, ¿no? Hay que darles la oportunidad de que sigan adelante, pues, y no opacarlos, ni tampoco... Porque cuando uno recibe ese tipo de comentarios, pues, ¿no?, de parte de una persona que uno admira, porque realmente cuando uno es estudiante y ve a su profesor lo ve como una imagen admirable, pues, ¿no?, porque sabemos el gran trabajo que ellos han realizado y todo, porque más que todo nos están enseñando, y, pues, recibir ese apoyo, ese apoyo más que todo moral, pues, ¿no?, para poder seguir adelante. ¿Qué mensajito le podría dar a todos los estudiantes que están participando en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Guayaquil, y en los futuros participantes de próximas ediciones? Bueno, a los que están participando y a los que vendrán, que nunca duden de su capacidad, nunca, este, por además que a alguien les diga que de pronto esa edad no va a funcionar, no te rindas, ¿verdad?, porque es peor preguntarse qué hubiese sido si yo lo hubiese puesto o hecho en práctica, aunque me equivoque, hubiese conocido el resultado, pero si nunca lo ejecuté, siempre me voy a quedar con ese interrogante. Si hay que hacerlo, se hace. Si se equivoca, pues, se equivoca, te levantas y nuevamente lo corriges, pero no te quedaste sin poder hacerlo. Así que crean en ustedes mismos, es lo único que los va a llevar adelante. Excelente mensaje, licenciado. Pues, recordarles también a todas las personas que están conectadas en este momento que el Festival Internacional de Cine Guayaquil se va a desarrollar del 19 al 26 de septiembre bajo la plataforma MiOTP. ¿Cómo se pueden registrar? Directamente en nuestra página web www.festicinovx.org para que puedan registrarse y puedan crear sus usuarios de contraseña y puedan disfrutar de este festival, que va a ser la gran fiesta virtual, la gran fiesta digital, pues, representando ya a todos los países de América Latina, Norteamérica, Europa y el Occidente. Pues, ¿no? Pues, ha sido un gusto tremendo tenerlo aquí, licenciado. Sabemos el profesional que es, pues, y es un honor tenerlo aquí como jurado. Ah, bueno, solamente soy un docente que creo que aprendió este tipo de servir a las personas debido a que en mi vida también ocurrieron cosas muy lindas y gracias a mi padre estoy devolviendo algo que se me enseñó, que lo aprendí y creo que en justo derecho es una forma de agradecer por todo lo que he recibido en la vida, así que estoy devolviendo conocimiento que es lo que aprendí, que es lo que aprendo, que es lo que aprenderé siempre y nada, pues, cuando tenga conocimiento, pues, siempre lo voy a compartir porque cuando ya no esté, no me voy a llevar todo ese conocimiento y es mejor dejarlo. Muchísimas gracias por también ilustrarnos con sus conocimientos, pues, sabemos que es también un excelente profesor, pues, y realmente muy modesto, pues, ¿no? Al momento de hacernos ese comentario, en serio, muchísimas gracias por todo, licenciado, y también muchas gracias por participar en este Festival Internacional de Cine White King, que esta edición, pues, va a ser de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por considerarme y creer en mis capacidades para ser jurado de tan prestigioso festival. Saludos a todos y cada uno de los participantes, a todos los jurados también de las otras categorías, pues, bueno, aquí empezamos el festival y estamos acá siempre para aprender. Por supuesto que sí. Soy Pedro Moreno y esto fue Camino al Cine White King 2020. Muchísimas gracias, licenciado. Pasa bien. Pasa bien. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.